Ella no es una star, ella no tiene fans, vive en su torre azul y no se puede tocar. No sabe bien quién es, no le gusta pensar, Bianca en ascensor, pasa de la ciudad. Ella no tiene edad, no quiere recordar y está en las nubes con su ordenador. Le asusta bajar, le asusta bajar. No hay luces que mirar, no hay nada que contar. El mundo es mejor con televisión, viviendo en Playboy. No quieres ser feliz. No hay luces que mirar, nada queda por contar. El mundo es mejor con televisión, viviendo en Playboy. 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 ¡Suscríbete al canal!